Caixug anta situa punjamanda, iskumpatzak pichachunga, derecho yachaita tukuchina jokunaka, prácticas pre-profesionales yachaita ikunata kajarirkami, kaita paktachishka jipa, titulo pangata charingapak. Yachakunaka justicia pi yankak ukukunapimi yachakunajon, nispaka Corte Nacional, Fiscalía General, Ministerio de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura ukukunapi, y sinayata juzgado tribunal ukukunapipas. Programa de prácticas pre-profesionales, Ruraita, APA, gerente, Patricia Germán, tukui marca kakunapimi yachakunajon, nispame, villachirka. Yo diría que aquellas provincias donde más tenemos practicantes son donde justamente hay mayores facultades de derecho. Por ejemplo, en Pichincha tenemos 311, en Guayas tenemos 128, en Hoja tenemos 100, en el Oro tenemos 87. Si vamos a mirar las otras provincias es donde menos facultades de derecho tenemos. Por ejemplo, Azuay 18, Bolívar 27, Cañar 17, Carchi 24, Chimborazo 3, Cotopaxi 8, en Inbabura 37, en Los Ríos 37, en Manaví 54, en Orellana 1, en Pastaza 17, en Santo Domingo 46, en Sucumbíos 1, en Tunguragua 42. Me parece que aquí ya trabajando en una unidad o en unos juzgados, fiscalías, nosotros podemos aprender cuál es de verdad nuestra función y cómo tenemos que movernos y qué es lo más importante. Y sacar de provecho, claro, lo que nos enseñan en la universidad para aplicar. Creo que esto es una forma interesante de aprender y lo que yo busco en estas pasantías más que nada es eso. Como estamos aquí en una unidad de flagrancia, lo que estoy aprendiendo es materia penal. Entonces, básicamente, ahorita estoy haciendo algo de una boleta de encarcelación. Gracias. 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 Gracias.